Bien, hoy vamos a estar estudiando la última parte de intervalos de confianza, que va a ser básicamente los intervalos de confianza para la diferencia de médicos. También estaba pendiente la diferencia de proporciones, pero dado que este tipo de intervalos es bastante largo, son tres casos más, entonces dije yo que ya serán suficientes con los seis casos que vamos a tener. Los primeros tres, los dos de media, el de proporción, y los tres casos de diferencia de medias va a ser únicamente lo que vamos a tener para examen. Entonces aunque hay intervalos de confianza para diferencia de proporciones, eso no lo vamos a estudiar en la clase. De repente, si alguien lo necesita, pues que sepa que exista y lo pueda investigar o consultar conmigo después de la clase. O sea, es decir, después de haber terminado el curso. Bien, pues básicamente la idea central aquí es que vamos a tener en lugar de una población, vamos a tener dos poblaciones. Y bueno, de cada una de las dos poblaciones vamos a seleccionar una muestra. De la población 1, de la primera población, vamos a tomar una cantidad de N1 personas o objetos en nuestra muestra. Y pues, para esa primera población, la media va a ser N1 y la varianza es N2 y por lo tanto, perdón, sigma 2, sigma 1. Y la deviación estándar va a ser sigma 1, así en el cuadrado. Entonces, esos son los datos que están en la población. El N1 y el sigma 1, el cuadrado, son datos de la población. Y pues, lo que nos va a interesar aquí es, igual que en el caso de la intervalos de confianza para medias, es estimar, de cierta manera, esta media de aquí, en contraste con otra población. Y de la cual también seleccionamos una muestra de un tamaño N2, o sea, no necesariamente es el mismo tamaño. Y pues, esa segunda población tiene media N2 y valianza o dirección estándar simplemente sigma 2. Entonces, la idea aquí es que nosotros tenemos dos poblaciones, de cada una se saca una muestra, y lo que nos interesa aquí estimar es la diferencia o la resta de las dos medias. Y pues, la primera pregunta sería, ¿por qué uno podría interesarse en saber la diferencia entre estas dos medias? Entonces, pues, resulta que algunas veces a uno le interesa saber si la media de una población es mayor que otra, y si lo es, saber qué tanto, a ver si es algo significativo. Y lo vamos a ver en la motivación o la principal utilidad de hacer este tipo de ejercicio, lo vamos a ver en el desarrollo de los ejemplos. Entonces, básicamente la idea es que antes solo teníamos una población y analizábamos cuál sería la media de una población. Aquí tenemos dos, y en lugar de hacer dos procedimientos, uno para la población 1 y otro para la población 2, hacemos un solo procedimiento para la diferencia de las dos medias. Ahora, si recuerdan, cuando nosotros teníamos el intervalo de confianza solo para una población y queríamos saber la media, ahí teníamos dos casos. Podíamos conocer la división estándar o podíamos no conocerla. Y aquí también va a suceder eso. Sin embargo, también hay otra cuestión que nos va a interesar, y es saber si estas ediciones estándar que van a salir de aquí son iguales o no. Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando. Entonces, si recordamos de la clase anterior, cuando uno hace un intervalo de confianza necesita dos cosas. Entonces, una es el estimador puntual y otra es el margen de error. Entonces, aquí nuestro estimador puntual va a ser la resta de las medias muestrales. Eso va a ser nuestro estimador puntual de la diferencia de las medias. Y pues, lo que sabemos es que va a seguir una distribución normal, si las dos poblaciones son normales y tenemos tamaño de muestra grande. Eso es lo normal. En tamaño de muestra grande, recordemos que es mayor que 30, en ambas poblaciones lo necesitamos acá. Y pues, eso es más que todo para dar un contexto. Entonces, siguiendo ese contexto, vamos a entrar en el primer caso de intervalo de confianza que estamos interesados. Entonces, como les estaba comentando, los casos aquí se van a dividir entre, primero, si conocemos las varianzas, es decir, también las detecciones estándar, si conocemos las detecciones estándar o no. Entonces, si las conocemos, bueno, aquí de hecho dice que no, que son diferentes, aunque en realidad el análisis son iguales en el mismo, así que vamos a obviar simplemente que está esto aquí. Si son conocidas, el procedimiento que vamos a hacer es que siga trabajo. O sea que aquí, si son conocidas, vamos a hacer esto. O sea, independientemente de si son iguales o diferentes. Porque como las conocemos, entonces, realmente, el problema es qué hacer con ellas. Entonces, si las conocemos, entonces, de nuevo, el estimador puntual es la diferencia de las dos medidas mostrales. Y pues, eso va a seguir una distribución normal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al momento de hacer nuestro intervalo de confianza, vamos a utilizar la tabla de distribución normal. Entonces, recordemos que cuando uno tiene que calcular un intervalo de confianza, lo hace con un cierto nivel de confianza. Y pues, aquí más o menos podemos ver la estructura de lo que hemos trabajado en la clase anterior. Tenemos el estimador puntual, que en este caso es la diferencia de las medidas mostrales. Entonces, este x1 menos x2 es la medida mostral de la población 1, la medida mostral de la población 2, nuestro estimador es la resta de esos dos. Esto de aquí es el estimador puntual. Luego, este z es el que antes, en la clase pasada, nosotros calculamos como el z de alfa medios. Así que este ya sabemos cómo sacarlo. Y lo que cambia aquí es... Bueno, en sí, en cada uno de los casos, ustedes pueden ir notando que esta expresión cambia. En este caso es parte del margen de error. Este prácticamente siempre cambia. Y en este caso es, pues, la deviación estándar de la población 1 al cuadrado entre n1 más la deviación estándar de la población 2 al cuadrado entre el tamaño de muestra 2. Y, pues, vean que esta forma de representarlo no la estudiamos antes, pero es equivalente a la que teníamos. Es decir que este lado izquierdo, hasta aquí nos va a dejar un número. Y este lado derecho nos va a dejar otro número. Y vean que la única diferencia está en qué? Lo que separa el estimador puntual del margen de error en el lado izquierdo es un signo negativo. Y en el lado derecho lo que separa el estimador puntual del margen de error es signo positivo. Así que es lo mismo que habíamos trabajado, solamente que este es nuestro estimador y este es nuestro margen de error. Y, pues, lo que habíamos hecho antes era simplemente obviar esto de aquí. Simplemente decíamos que el intervalo era de este número a este. Y, pues, lo que en realidad significa es que la diferencia o la resta de las dos medias está entre esos dos números. Así que, igualmente, podemos seguirlo representando como lo habíamos hecho antes. La idea es calcular estos dos números. Entonces, vamos a caer en un ejercicio para poner todo esto en contexto. Lo que sí va a ser necesario aquí es que para que no nos perdamos con los cálculos es importante que tengan una calculadora a mano porque aquí, si se fijan, los cálculos se hicieron de un solo. Entonces, es importante que los vayamos revisando paso a paso para asegurarnos de que podemos realizar cada uno de los pasos. Entonces, primero leamos. Tenemos que vamos a construir un intervalo de confianza del 94% para la diferencia real entre las duraciones de dos marcas de focos. Hasta esta coma de aquí, leyendo el ejercicio, sabemos dos cosas. Primero, nivel de confianza. 94%. Segundo, que me interesa estimar la diferencia entre duraciones promedio. Aunque aquí no dice promedio, pero como solo vamos a estudiar la diferencia de medias, ya sabemos que cuando llega esto de diferencia, es diferencia de medias. Entonces, en toda esta frase, hasta esta coma, sacamos esas dos cosas de información. El nivel de confianza y que lo que quiero es diferencia, intervalo de confianza para diferencia de medias. Bien. Después de ahí, dice que si una muestra de 40 focos, tomada de la primera marca, de una media de 418, hasta esa coma, lo que sabemos es que a nuestra primera población, que va a ser la de la marca 1 o de la marca A, ahí, no me lo he dicho que queramos, la primera población, que es la de la primera marca, y ahí se tomó 40, 40 focos. La media de esa muestra fue 418. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos? La media de la primera muestra fue 418. ¿Y cuál fue el tamaño de esa muestra? Está en 1, 40. Esas son las dos cosas que llevamos hasta esa coma de aquí. Luego, dice que y una muestra de 50 focos de otra marca, es decir, la marca B o la marca 2, dieron una duración media de 402 horas. Entonces, la media muestral de la población 2 es 402 y era X2. Esto es X2 o la media de la, la media muestral de la población 2 es 402. Y el tamaño de muestra de la población 2 es 50. Fija, está ese punto y de nuevo, recapitulando este punto, lo que damos es el nivel de confianza, el problema de diferencia de medias, que para nuestra primera muestra de tamaño 40, en 1 igual a 40, obtuvimos 418 de medio. Y para nuestra segunda muestra de la otra marca de tamaño 50, obtuvimos esta otra media. Ok. La última frase dice que las desviaciones estándar de las dos poblaciones son 26 y 22 horas respectivamente. es decir que para la primera es 26 y para la segunda es 22. Ahora, aquí hay una palabra que es clave para determinar cuál de los tres casos de hoy estamos. Veámoslo detenidamente de nuevo. Dice, las desviaciones estándar de las dos poblaciones son esas cantidades. Entonces, como dice que son de las poblaciones significa que yo las conozco. Si las conozco estoy en este caso que estoy explicando ahorita. Entonces, es importante reconocerlo del problema, saberlo encasillar en qué caso. Como aquí dice que las desviaciones que yo conozco son de las poblaciones, voy a regresar este procedimiento que sigo. Si aquí dijera, por ejemplo, que de la muestra 1 de 40 focos tuvo una desviación media de 418 horas y una desviación de 22 horas, significa que de la muestra obtuve esas 22 horas. Entonces, dónde vaya ubicado es importante y la forma de presentarlo también. Si la desviación, me dice que la desviación estándar está como dato después de la media muestral, significa que eso es de la media muestral y no conozco entonces las poblacionales. Pero bueno, eso lo vamos a ver también en otro ejercicio más adelante. Lo importante es que aquí dice que son poblacionales, entonces significa que sí las conozco. Entonces, la fórmula de intervalo que voy a utilizar es esta anterior, que también está acá. Entonces, antes de empezar a sustituir los valores, aquí ya no, ya está puesto que Z es 1.88. Esto no es solamente, o sea, esto no es algo que se saca con solo hacer una suma, por decirlo así. Para sacar este Z 1.88 hay que seguir el procedimiento que hicimos en la clase pasada. Teníamos un nivel de confianza del 94%. Así que hay que saber quién es el alfa para luego encontrar el Z de alfa medios. ¿En dónde? En la distribución normal. ¿Por qué en la distribución normal? Porque yo conozco las varianzas. Entonces, eso es lo importante de saber conocerles, de saber si las varianzas son conocidas o no. Porque si las conozco yo, voy a utilizar mi tabla de distribución normal. Ahora, aquí, este, un procedimiento este lo vimos en detalle en la última clase, solamente les voy a comentar así rápidamente. Aquí el alfa es 0.06. Entonces, el Z de alfa medios que estoy buscando yo, tiene que ser uno que me deje una probabilidad de 0.9700. O sea, todos estos cálculos son los mismos que hicimos en la clase pasada, solo que ahora están para 94. Esto lo que les recomiendo yo es que... ¿Esta es la tabla normal, verdad, Lick? Sí. ¿Bien no mía? ¿Bien no mía? Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando después de terminar la clase ustedes se pongan a hacer así a mano esa parte del del 94% para que lleguen a que es este de aquí. Les dije que 0.9700. Ven que el 1.88 es el que está más cero. Igual a la clase pasada, ¿no? Sí, igual que en la clase pasada, por eso les digo que aquí solamente se los hago comentado para que lo vayan a practicar después. Aproximación. Bien, entonces aquí hay un hueco que hace falta llenar en el procedimiento. Eso no lo hago para que podamos avanzar, pero aquí hay algo que hay que justificar. Después de eso, lo que vamos a hacer es sustituir todo lo que tenemos arriba en esta forma. Esto es la media de la muestra 1. Eso fue 418. Eso está aquí. Luego eso, menos la media de la muestra de la población 2. 402. Esto también. Esto es mi estimador puntual. luego va menos z y ya vimos más o menos de dónde sale y luego va toda esta expresión que es una raíz cuadrada de toda esta operación de aquí. La división 1 al cuadrado y 26 al cuadrado entre el tamaño de muestra 1 que será 40 más la división estándar 2 de 22 al cuadrado entre el tamaño de muestra 2 que es 50. Entonces, ahí tendríamos la expresión del número de la izquierda. ¿Y qué van a hacer cuando ya lo tengan? Bueno, el de la derecha es exactamente igual, pero cambia el signo que va a la par de z. Entonces, para que no se equivoquen y en el momento de estar escribiendo los términos del lado derecho, ustedes pueden copiar exactamente igual que como está aquí a la izquierda, pero cambiando el signo que está a la par del z. Entonces, lo cambian por un más y ya está. Ahora, viene lo primero que vamos a hacer hoy. vamos a hacer llegar toda esta expresión a 6.3. Bueno, aquí está bien redondeado, así que probablemente cuando lo hagamos ahorita vamos a tener más decimales, pero vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. Entonces, lo primero va a ser evaluar lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, usted va a tomarse el calculador y va a poner 26 al cuadrado entre 40 más 22 al cuadrado entre 50. Todo de corrido, ahí no hace falta hacerlo por partes. Usted pone 26 al cuadrado entre 40 más 22 al cuadrado entre 50. 22 al segundo. es 22 al cuadrado entre 40 más 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 22 al segundo. Vamos a ver, hacerlo de nuevo. 26 al cuadrado entre 40 más 22 al cuadrado entre 50. 26.58 26.58 eso es lo que da dentro de la raíz cuadrada. Así que el siguiente paso es sacar raíz cuadrada de eso. Ese es del primer ejercicio, ¿verdad, Lee? Sí. El lado izquierdo que, bueno, como les estaba comentando, como es exactamente lo mismo el lado derecho, lo que vamos a terminar haciendo es solo copiando el resultado. Así que por eso solo lo vamos a hacer una vez. Entonces, ahora saquemos raíz cuadrada de 26.58 5.15 Queda 5.15 Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con este 5.15? 5.15 Entonces, una vez ya tenemos el 5.15 que es el resultado de lo que acabo de tapar que es la raíz cuadrada de todo lo de adentro, vamos a hacer esta operación 418 menos 402 menos 1.88 por 5.15 Todo de corrido. ¿Con los paréntesis, Lee? Sí. Entonces, vamos a tener 14.2 418 menos 402 menos 1.88 por 5.15 Queda 6.318 5.2 Ahí está. Está bien la operación al final debería de quedar 6.318 Entonces, de ahí es donde surge este 6.3 Aquí lo redondearon bastante y nosotros pues vamos a vamos a utilizar por lo menos dos cifras dejándolo en 6.32 Aunque la cantidad de cifras depende realmente de la variable en cuestión pero Lee, que el 1.88 se multiplica con el 5.15 Sí Así 6.3 Entonces, y ahora que sabemos que da esta cantidad vamos a revisar la del lado derecho Ahora, la del lado derecho siempre es más fácil porque Oye, Lee con una una preguntita de ese procedimiento lo vamos a hacer en el examen Sí, este examen lo que sí les aseguro es que van a tener más tiempo o sea, no va a ser solo dos horas para que tengan suficiente chance Sí, porque son muy largos Sí, bueno Bien larguísimo Ahora, lo que les comentaba mi lado derecho como lo único que cambia es el signo la respuesta que tuvimos aquí la utilizamos de nuevo Y ahora lo que vamos a hacer es 418 menos 402 más ahora 1.88 por el 5.15 por el 5.15 deberíamos de obtener 25.682 Sí, perdón, ya he dado una cifra es lo que aparece acá pero estamos estamos viendo así Bien, entonces en resumen lo que nos termina quedando ya una vez haciendo el cálculo es que el intervalo va a ser de 6.3 a 25.7 ¿Qué significa esto? Significa que la diferencia real entre las dos medias está entre estos dos números Si se fijan estos dos números en primer lugar son positivos eso quiere decir que si yo resto dos cosas y me da mayor que 0 significa que el primero es más grande entonces la conclusión que tenemos de aquí es que la marca 1 los focos de la marca 1 duran más que los focos de la marca 2 eso a nivel de interpretación los focos de la marca 1 duran más que los focos de la marca 2 ahora la otra cuestión realmente duran tanto como para preferirlos y pues si vemos las medias son 418 402 y la diferencia son máximo de 25 horas entonces probablemente la diferencia no sea ni siquiera de una semana así que a lo mejor no haga tanta diferencia entonces eso es algo que se puede notar a partir de esta información que si es cierto que los de la marca 1 duran más pero quizás no es tanta la diferencia entonces bueno eso es lo que sacamos de este ejercicio lo importante lo que quería que practicáramos era este cálculo para que lo supiéramos repetir bien entonces ahora vamos al caso cuando las varianzas son desconocidas entonces cuando son desconocidas vamos a tener dos nuevos casos que sean iguales o que sean diferentes entonces de entrada les anticipo que cuando son desconocidas vamos a utilizar la distribución T igual que con la media arriba si no conocíamos la definición estándar utilizamos distribución T o la tabla T y cuando si la conocíamos utilizamos distribución normal entonces va a suceder lo mismo aquí vamos a tener que cuando la conozcamos vamos a utilizar distribución normal y cuando no distribución T aquí se menciona que realmente uno como no las conoce como puede realmente probar de que son iguales o no entonces se le hace una prueba de distribución pero eso tampoco la vamos a ver si sale un poquito del contenido pero en sí creo que en Excel se pueden hacer este tipo de pruebas son las que se pueden tener de investigar pero bueno realmente por eso esa es la manera en la que se puede hacer aquí simplemente nos va el problema que nos toca nos va a decir si las suponemos iguales o si las suponemos diferentes en caso de que no las conozcamos y la estructura es similar pues queremos estimar la diferencia de las medias de la población así que nuestro estimador puntual es la diferencia de las medias muestrales y ahí lo otro que les comentaba es que vamos a utilizar una variable T ahora recuerden que para contar la distribución T yo necesito tener los grados de libertad entonces aquí los grados de libertad son sencillos tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 menos 2 si recordamos para el de la media solo era el tamaño de muestra menos 1 ahora en el de diferencia de medias es la suma de los dos tamaños menos 2 esos son los grados de libertad el problema aquí está en que necesitamos este este parámetro que es para estimar la la media muestral y este es el que nos va a llevar más tiempo de calcular entonces vamos a ver un resumen cuando no conocemos cuando no conocemos las medias perdón las diferencias las inversiones estándar no conocemos las varianzas pero son son iguales entonces lo que vamos a hacer o lo que vamos a utilizar es este intervalo que de nuevo tiene mi estimador puntual menos t de alfa medios como les comentaba cuando no conocemos la dirección estándar lo que usamos es t entonces t de alfa medios y la otra parte del margen de error es todo esto el sp tiene la fórmula que les mencioné arriba que ya luego vamos a entrar en detalle y la raíz cuadrada de 1 entre N1 más 1 entre N2 y la de hecho es exactamente lo mismo pero con el signo más separando el margen de error entonces la idea va a ser la misma vamos a especular el lado izquierdo y una vez lo tengamos vamos a hacer el último cálculo pero cambiando esto por más ok entonces vamos a ilustrar lo mejor con un ejemplo aquí lo que queremos es comparar contenido de nicotina en dos marcas de cigarrillos entonces aquí tenemos esta tabla de información tengo los NI que los NI son los tamaños de muestra de la marca A se tomaron 10 cigarrillos de la marca B8 luego de las la media de la marca A la media de la marca A es 3.1 la de la marca B es 2.7 luego la dejeción estándar de la muestra es 0.5 y la dejeción estándar de la muestra B es 0.7 ahora aquí tenemos que observar una situación estas divisiones estándar no son de la población de hecho no las conocemos así que estas tienen que ser de la muestra estaba viendo porque arriba no menciona población correcto de hecho aquí en el cálculo del SP que solamente lo dejé mencionado aparecen estos S1 y S2 que son justamente la división estándar de la muestra 1 y de la muestra 2 ahora bien y lo primero que vamos a hacer porque ya se va a ir terminando la primera parte de la reunión es calcular quién es ese SP es lo primero que vamos a hacer entonces veamos la fórmula es N1 menos 1 multiplicado por S1 cuadrado es decir el tamaño de muestra 1 le voy a restar 1 y eso lo multiplico por la división estándar de la muestra al cuadrado y aquí el N1 es decir el tamaño de muestra de la población 1 es 10 si yo le resto 1 eso me deja este 9 luego eso lo multiplico por la división estándar de la población 1 al cuadrado entonces aquí vengo y tomo el N1 y le resto 1 este 9 luego tomo la división estándar la que corresponde a S y ese lo elevo al cuadrado eso me deja este término de aquí y voy a hacer lo mismo con el de la marca B tomo su tamaño de muestra le resto 1 eso me deja el 7 y tomo su división estándar de la muestra y lo elevo al cuadrado y debajo lo que voy a colocar es los grados de libertad que es lo mismo que N1 más N2 menos 2 aquí es 10 más 8 18 menos 2 16 entonces que realicen este cálculo debería quedar 0.3355 y luego le sacan raíz cuadrada para obtener eso hagan eso ahorita que se va a terminar la primera parte de la reunión y luego entramos al mismo enlace de la reunión y luego